Sinvergüenza Que te crees importante El más macho para el mundo Pero el más cobarde aquí Si te vieran Como lloras de rodillas Pidiendo que te perdone Que sin mí vas a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa Que dar lástima y mentir Esa fama de acorrante Que te hiciste por ahí Se determinó aquel día Que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera te señala Cuando dicen Ahí va el Gil Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste Y hoy me río yo de ti Hoy recuerdo Cuántas noches he pasado Esperando que vinieras Y hasta rezando por ti Aun sabiendo Aun sabiendo Que al llegar solo gritabas Comparándome con locas Que pagabas por ahí Cara dura Cara dura Que te crees importante El más macho para el mundo Pero el más cobarde aquí Si te vieran Como lloras de rodillas Pidiendo que te perdone Que sin mí vas a morir Infeliz Tú no sabes Tú no sabes otra cosa Que dar lástima Y mentir Esa fama de acorrante Que te hiciste por ahí Se determinó aquel día Que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera te señala Cuando dicen Ahí va el Gil Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste Y hoy me río yo de ti Hoy me río yo de ti Ja, 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 ja 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 Ja, 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 ja Gracias.